Que chuchu tren despacito no te salgas de la vía Eviste la histería con mis mercancías No miro la suya, no mire la mía La luz apaga y usted quiere una prendida Nunca falta un hijo de la semilla Que termina llamando y que pone cocolilla Eviste ese matoma, no de después llora Yo quito estraic y cebolla Es lo que hay en el menú, pa' lo que la fiesta daña Yo que tú, de pana ni le caiga A que te lo perdió, a jala un dron Tú sabes la que hay cuando canta Calderón Dígame cómo usted quiere, joven Que le colabore, que le colabore yo Que le colabore, que chuchu tren despacito no te saca de la vía Dígame cómo usted quiere, joven Que le colabore, que le colabore, que le colabore Un peneíto, mami, me lo memorizo Yo quedo grabo, pa' que no se pongan bravos Medio trabajo, así que bailen, carajo El papel, los pollos, exclusivo, sonido british La luz de Calderí se sucio, difícil Con mi cuenta, conmigo no hay miti miti Vete a la segura, concluyo tu bella crisis Que si me queda, me sobra pa' repartirle a mis colegas Que ni compa yo la pegan Sin pizza, mijo, mi carrera es maratónica Esa duda verá que hay, usa la lógica Dígame cómo usted quiere, joven Que le colabore, que le colabore, que le colabore Que con tu tren de patito no te salga de la bruta Dígame cómo usted quiere, joven Que le colabore, que le colabore, que le colabore Oye, tu bebéíto, mami, me lo memorizo Yo sé que yo me tardo, pero he hecho caldo Y la receta siempre me tiene guisando Flow añejo, moderno pero viejo Todo el mundo ya lo dice, te cuestejo De la carretera me apodero Es que el que sabe, sabe que yo mando en el perejo No compro botella, yo la cacheteo Vivo de película, sin peliculeo Me aliento bobo, culo ajeno, yo no jodo No ando en coro, me defiendo solo Del agua mansa, libra me dio Tú saberá que hay cuando canta Calderón Dígame cómo usted quiere, joven Que le colabore, que le colabore Que le colabore Que con tu tren de patito no te salga de la bruta Dígame cómo usted quiere, joven Que le colabore, que le colabore Que le colabore Que le colabore Tu meneíto mami me lo memorizo Oye tu carterón Ok, el que sabe, sabe Tanto sin el candado y sin la llave Tu meneíto mami me lo memorizo Oye a los bruto a los salvajes Ay Dios Respetame Tanto sin el candado y sin la llave